Cachamaure Cachamaure, rincón de mi pueblo Rinconcito de sombra y de sol Donde duerme el arrullo del río En constante perfume de amor Donde duerme el arrullo del río En constante perfume de amor En la sombra de hermosos cojales Y en las aguas de su río azul Trinan aves de bello plumaje Y se oye el eco del árbol gigante El rincón misterioso del río Se semeja del todo a un joyel Donde brincan las niebres airosas Y saltan las aguas como brillos a corcer Música En la sombra de hermosos cojales Y en las aguas de su río azul Trinan aves de bello plumaje Y se oye el eco del árbol gigante El rincón misterioso del río Se semeja del todo a un joyel Donde brincan las niebres airosas Y saltan las aguas como brillos a corcer Música 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 Música